La prensa alemana lleva ya varios días reportando el interés concreto del Stuttgart, recién ascendido a la Bundesliga, en el zaguero central mexicano Diego Reyes. No obstante, esa misma prensa apunta intereses en competencia de parte del Bayer Leverkusen y del Tottenham Hotspur. La ficha pertenece al Porto y el contrato expira en 2018. La escuadra portuguesa compró a Reyes por un aproximado de 7 millones de euros en 2013 y debe venderlo sí o sí este verano, pues de lo contrario se marchará gratis en menos de un año. No venderlo significaría verlo partir libre a la Liga de España, donde jugó cedido las últimas dos temporadas con la Real Sociedad y el Español de Barcelona. En ambos conjuntos Reyes tuvo minutos y también regularidad. Los medios alemanes apuntan a que el interés del Stuttgart es concreto, mencionan las buenas temporadas de Ricardo Osorio y Pavel Pardo, así como de Francisco Maza Rodríguez. El Stuttgart quiere ofrecer 8 millones, aunque el Porto demanda 10. De 24 años, Reyes es uno de los asiduos a las convocatorias de Juan Carlos Osorio con México, aunque lleva ya varios veranos decidiendo su futuro en los últimos días antes del cierre del libro de registros. Para Univision Sports, César Martínez.